hola qué tal estamos aquí de regreso con Zelda Breath of the Wild pueden llegar aquí desde abajo del centro de Hyrule nos vamos para acá a la torre del lago de ahí saltamos y nos vamos a encontrar este santuario el santuario Nitma así que pues vamos a resolverlo que no este que pasé el juego y ya no recuerdo que es cada santuario de fuerza básica muy facilita este santuario fuerza básica un pobrecito un pobrecito guardián siempre empieza tirándonos eso no lo voy a dejar hacer nada bueno pues básicamente así se resuelve este santuario el santuario está muy muy fácil era una pequeña una prueba de de fuerza un boomerang pero creo que no tengo espacio creo que no tengo espacio y además ya tengo un boomerang ahí lo vamos a dejar no importa podemos regresar cuando queramos bueno pues hasta aquí voy a dejar este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y picarle la campanita para más trucos y secretos de Zelda Breath of the Wild y y y y y y